Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Escuchaba esta mañana por una radio que decían que había existido una fake news. Miren la palabrita, siempre buscamos palabras inglesas. Fake news es noticia falsa, que se refería a la posibilidad de que se restringiera de alguna forma la actividad en la provincia. Miren, vamos a aclarar las cosas. No son fake news. Las denominadas fake news o noticias falsas son aquellas en las que se intenta inducir a un error a la gente. O sea, si yo digo que ayer jugó River y que ganó y no es cierto, eso es una fake news. Pero si digo que próximamente, posiblemente se enfrenta en River y Boca, es una versión o una posibilidad. Vamos a decirlo con toda la claridad. Se ha estado analizando la posibilidad de retroceder. El virus está circulando y muy fuerte en San Juan. Esto no quiere decir que se vaya a decidir mañana o dentro de un mes o nunca restringir las actividades. Pero no confundamos lo que es una falsa información con una versión asentada en hechos reales. Comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. ¿Cómo será hasta el punto? Es así que el 50% aumentaron los casos positivos desde los últimos siete días. Sin contar el parte de hoy, hace unos minutos, que llega 244 casos más. Fíjese si no hay, por lo menos en el análisis, qué es lo que se puede hacer. Hasta ahora prima la idea de que hay que ir muy fuerte con la prevención y que se empiece con el aislamiento en serio y que deje de pasar cosas como han pasado en los últimos días, donde hay aislamiento cero en algunos lugares. Pero que lo están analizando caso por caso y ver qué medidas se toman, es cierto. En Europa vuelven para atrás, regresan. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No sirve de nada una cuarentena eterna, pero tampoco decir no se vuelve nada. O sea, van regulándolo. Obviamente que hay que priorizar la actividad económica, hay que priorizar que la gente pueda trabajar, pero no nos olvidemos que 244 casos en un solo día son muchos. Por lo cual, como dice Juan Carlos, no era una fake news, se estuvo analizando. Por ahora el gobierno dice no hay que volver, pero va a depender mucho también de cada uno de nosotros con los aislamientos. ¿Todo bien, Patricia? Sí, genial. Bueno, fíjese que uno de los casos positivos se conoció hoy en la tarde, lo publicó un portal de Hachal y a partir de ahí fue noticia en toda la provincia, el cura párroco de iglesia, Rómulo Cámpora. Sí, Rómulo Cámpora que estuvo en la catedral, que estuvo después en Hachal, dio positivo de COVID. En un audio que el mismo sacerdote dio a conocer, dijo que la madre de él había dado negativo, con lo cual estaba tranquilo, él estaba asintomático y que rezaran por él, que está bien, pero que había dado positivo el caso de COVID. Ahora sí, Patricia, me contabas, policial. Un policial. Ustedes saben que se vio un hecho bastante por allí, irónico, porque era gente que estaba trabajando, tratando de resolver un corte de energía eléctrica en calle 25 de Mayo, en el departamento de Chimbas. Mientras los operarios trabajaban, en terreno, específicamente una pilastra, un sujeto vino, se le subió la camioneta, les llevó la camioneta. Cuando quisieron acordar, se quedaron sin la camioneta, tuvieron que llamar a la policía. Este sujeto, unas cuadras más, terminó con la camioneta en una cuneta, pero tuvieron que llamar a un auxilio y volver a empezar el trabajo. Mientras trabajaban, les robaron la camioneta de energía de San Juan. ¿Que estaba medio paso de copa el hombre o era...? Un joven. ¿Qué los motivó? El joven me parece hacer daño, porque viste que tienen cargados todas las herramientas en la camioneta, entonces mientras ellos trabajaban en altura, él vino y le sacó la camioneta. Bueno, ustedes saben, hay mucha gente tratando de averiguar cómo puede hacer un testeo rápido. Hoy Salud Pública, en conferencias de prensa, dio a conocer diferentes lugares, una muy buena información que se dieron. Porque hay gente que necesita saberlo. Lo mismo, el 107 está bastante, bastante complicado. Son 450 consultas por día que les están dando. Mucha gente se queja de que está ocupado el teléfono y tiene que ver con la gran demanda. Pero esto es lo que decía en el día de hoy, en la mañana de hoy, la jefa de epidemiología, Mónica Jofré, y el secretario de Medicina Sanitaria de la provincia, el doctor Matías Espejo. Veamos. Ayer se notificaron, desde el área de virología, 104 casos nuevos, sumando un acumulado de 2.118 casos. En virtud del aumento de casos que venimos viendo, sobre todo el último fin de semana, donde el día sábado tuvimos más de 200 casos, 226, y la escalada que venimos teniendo la semana pasada, 90, 100, 70 y pico de casos. En el análisis epidemiológico que hacemos diariamente nosotros, no solamente hemos podido establecer que se continúa en algunos departamentos con la circulación comunitaria por conglomerado, sino que también a través de este análisis epidemiológico, se establece la circulación comunitaria en todo el territorio de la provincia de San Juan. Hemos informado en diferentes oportunidades que hay diferentes fases de activación de la respuesta del sistema sanitario, fundamentalmente con lo que tiene que ver en las camas críticas. Al día de la fecha hay 42 camas críticas disponibles exclusivamente para COVID, las cuales están distribuidas en tres centros, cada uno con sus diferentes grados de ocupación. Al día de la fecha hay 13 pacientes en asistencia respiratoria mecánica. Bueno, esto del virus que ya está circulando, es algo que se sabía desde hace mucho tiempo, incluso funcionarios lo dijeron en su momento, salud pública no lo decía, quizás porque había departamentos que todavía no tenía, incluso ahora no tienen circulación, pero que está, está el virus. Con lo cual, lo que dijeron hoy de salud pública, es importante para dejar de dar una noticia como no, no hay circulación. Sí, hay circulación, sí es grave lo que está pasando, igual que lo que está pasando en todo el mundo, y sí tenemos que cuidarnos mucho más que lo que nos estábamos cuidando. No está previsto volver todavía a fase 1, pero se están siguiendo los casos minuto a minuto para ver qué es lo que están pasando. Por otro lado, la resolución del Ministerio de Transporte de la Nación terminó autorizando la renovación de los vuelos regulares a domésticos a Aerolíneas Argentinas. Va a empezar con Jujuy, también va a haber vuelo a Mendoza, entre otras provincias. Todavía San Juan no tiene una fecha cierta, pero si uno entra en la página va a ver que ya están vendiendo vuelos incluso a San Juan, pero dependen de cada provincia el día que autoriza para que vayan y vengan. Recordemos que ya para entrar a San Juan no es necesario aislamiento en hotel, con una PCR negativa y un test rápido, la PCR la tienen que traer, en las últimas 72 horas tiene que ser, y un test rápido pueden ingresar sin hacer aislamiento en hoteles. Vamos a destacar que también en el Damsu hubo una situación donde hay dos personas de auditoría médica que tienen COVID, esto ya se ha ratificado con los exámenes de PCR, se hicieron 94 testeos, dieron negativos, esto fue confirmado por el ingeniero ruso, y indicaba que las personas que están aisladas, que han detectado positivo, están aisladas y no han tenido ningún tipo de contacto directo con el personal solamente. También hay cinco personas en farmacias que no están yendo a trabajar porque se han tomado la licencia del verano que les correspondía porque han estado trabajando todo este tiempo, entonces tienen su permiso de descanso. Esta es la situación que tiene el Damsu al día de hoy. Vamos con Mario Castro y el deporte. Una semana con mucho fútbol, vuelve la Copa Libertadores de América. Bueno, arranca mañana, mañana con River jugando 21 a 30 en el Estadio Libertadores de América frente a Liga de Ecuador. Es fundamental este partido. ¿Por qué es fundamental? Porque River ganando, va a pasar a ser primero en el grupo y elimina un montón de equipos muy importantes que también van a terminar primeros en los otros grupos. Boca va a jugar de local el próximo jueves 21 a 30 frente a los venezolanos. En la semana también estará jugando Racing, Defensa y Justicia y lógicamente Tigre. Todos con posibilidades de pasar a la próxima fase. El que está más complicado es Tigre. Porque Tigre tiene que esperar ganar todos los partidos, casi imposible, y que los demás no ganen. Es decir, es casi una epopeya lo que puede resultar para el matador, el caso de Tigre, el equipo de Gorocito. Es decir, vuelve Copa Libertadores con buen augurio para los equipos argentinos. Desde mañana, entonces con River y el jueves con Boca. Fíjese la importancia de comprometerse con las situaciones. Una mujer de 76 años recibió un llamado que después se descubrió que ese llamado lo había hecho un tal Diego Nahuel Oviedo. Lo que le decía, que era el hijo que tenía en Estados Unidos la mujer, le dice, tengo COVID, mandame dinero. Joya, dinero, dólares, lo que sea, porque necesito un tratamiento, si no me muero, mandame la plata. La mujer le dijo, bueno, el lunes te lo mando. Le volvió a hablar, la mujer consiguió 90 mil pesos. El hombre le dijo, te mando un remis, veníte hasta tal lugar, en la calle Chipoleti, 25 de mayo, y ahí va a estar una persona esperándote para que me mande la plata. La mujer llamó a un remis, el remisero pasó a buscarla. La mujer seguía hablando por teléfono con el delincuente, creyendo que era el hijo. El remisero empezó a escuchar y vio que había algo raro. Cuando la mujer cortó, le dijo al hombre, mire, no estarán engañándolas, cuénteme. Cuando escuchó, se dio cuenta que era una estafa. La llevó a la comisaría. De la comisaría se fueron todos juntos hasta el lugar donde estaban esperando. El hombre se dio a la fuga cuando vio a la policía, pero lo detuvieron a los 200 metros. Un remisero con muy buena intención y muy atento, impidió que esta mujer de 76 años perdiera los ahorros, o quizás plata que había pedido prestada, creyendo que su hijo estaba muy enfermo en Estados Unidos. Volvemos con Mario Castro. La dirigencia del ciclismo sanjuanino ya sacó el calendario para la temporada de ruta 2020-2021. Estamos hablando que el 8 de noviembre está previsto el arranque, el primer palancazo con el circuito de apertura. Y después, en noviembre, cada 15 días habrá una carrera. Sí, sí, no todos los fines de semana, cada 15 días. Estará el circuito Carlos Escudero, Pegadito. Y después, en diciembre, ya sí aparecen pruebas tradicionales, como la Mediagua, la Difunta Correa. En el mes de enero, la Vuelta de San Juan, que tendrá una forma totalmente distinta de la que veníamos acostumbrados a observar en las últimas temporadas. Y en el mes de febrero, el Giro del Sol. Serán 14 fechas. El tema es que hay algunos dirigentes, empezando por la cabeza, que todavía deciden esperar o quieren esperar a ver cómo evoluciona la pandemia, cómo evoluciona el COVID-19. No están muy convencidos de que el banderazo comience el 8 de noviembre. Lo que sí está confirmado. Se larga y llegan todos en el circuito de Albardón. Allí, en el Bicicún, serán puntos de partida y puntos de llegada. La reflexión final que queda es ¿comenzará la temporada de ruta? El 8 de noviembre. Vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. ¿Se avecina una fecha especial? ¿Querés brillar? Porque vos lo valés. Date un gusto. Y regalate una tira de asado. 15 eslabones de hueso. 250 gramos de carne de novillo. Cumplen años hoy. Margarita Savi. Luis Eli Pinali. La profesora de plásticas Marcela Abad. María Recio. El abogado Juan Carlos Pandiella. La docente Graciela Ruiz. Emiliano Pérez. Marcela Arce. Roxana González. Perla Benítez. Rosa Moreno. Santiago Ricardo Cañizares Soria. Claudia Mora. Natalí Montaña. Y Daniel Puga. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller. Les informo las efemérides del día de hoy. El 19 de octubre de 1836. Falleció Fray Justo Santa María de Oro. En el año 1914. Muere en Buenos Aires. Julio Argentinos Roca. En el año 1928. Nace Isidoro Cañones. Uno de los más populares personajes. De la historieta argentina. En el año 1974. Independiente. Se adjudica por tercer año consecutivo. Y quinta vez. Hasta ese momento. La Copa Libertadores de América. En el año 1985. Gauriera Sabatini. Obtiene su primer título internacional en Tokio. Y hoy celebramos. El Día Internacional del Cáncer de Mama. Eso es todo. De la Fundación Bataller. Adelante estudio. Volvemos con Juan Carlos. El Comentario del Día. A veces decimos que en Internet circula mucha mugre. Es cierto. Pero también circulan cosas ingeniosas y en muchos casos instructivas. Fíjese de qué manera didáctica nos enseñan nuestro sistema ocio este video. Mírenlo. Mírenlo con detenimiento. Es muy interesante. Mírenlo con detenimiento. Vamos ainflar y hacerle determinados生活. Vamos ainflar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Impresionante, ¿no? Después de ver este video y la cantidad de huesos que compone nuestro esqueleto, es absolutamente lógico que a determinada edad algo comience a dolernos. Hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Campos y la jueza de menores María Julia Camus. Gonzalo, este fin de semana fue el día ideal para ver ahora, hoy se veía por el centro muchos rojitos con la piel. Con estos dos días de calor tan fuerte y siendo los primeros calores, mucha gente se puso al sol o hizo actividades sin tener en cuenta la protección adecuada. Así que el sol les pasó facturas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para cuidarse? Porque este es el primero de los calores que vamos a tener de acá en más en todo el verano. No, seguro. Este ha sido el primer indicio de que nuestro clima es muy hostil con nuestra piel. Y fundamentalmente no vinculada solamente al periodo de verano, sino también al invierno, que son dos estaciones secas. Al tener dos estaciones secas, indudablemente la piel se deteriora más. Y afortunadamente, y lo digo así bien enfático, tiene mucha memoria. La memoria que no tienen otras personas, por ahí que se olvidan de ciertas cosas, la piel sí tiene una memoria e identifica todas las transgresiones que nosotros podemos llevar a cabo en distintos momentos de nuestra vida. Y en ese sentido, bueno, hay fototipos de piel los cuales se defienden muy mal del sol. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié con la educación, fotoeducación, que la puede proporcionar su médico dermatólogo, tanto a nivel público como a nivel privado. Ahora, con este tema del COVID, lamentablemente la dermatología no puede estar al alcance de todos, pero sí en el sector privado, en donde nosotros podemos proporcionar no solamente información que sea importante para el paciente, sino también adecuarlo informando los horarios de los cuales uno puede estar expuesto al sol sin peligro, determinando también que los niños menores de 5 años no pueden estar expuestos al sol y que de hecho, si eventualmente se produce alguna situación particular, deban estar con pantallas, con bloqueadores solares y algunas medidas generales que son totalmente plausibles para estos momentos y para los que van a venir en periodos cercanos al mes de noviembre y diciembre y vincular enero. Hay gente que cree que tiene que ponerse protector únicamente cuando se pone a reposar y está tomando sol. No es así, no es así, porque normalmente nosotros tenemos una vida social que bueno, ahora está cambiada en este año 20 y también será para el 21, evidentemente, pero entonces... El domingo se ve a mucha gente, por ejemplo, ir al dique, andar en bicicleta y obviamente van con mangas cortas y pantalones cortos. Y los horarios en los cuales van al dique, lógicamente no son los horarios de exposición natural, pero bueno, son los horarios que la gente determina o se hace un espacio para poder hacer estos periodos de esparcimiento y de deporte, que está muy bien, pero que tienen sus problemáticas. Nosotros hablamos acá en San Juan particularmente que a partir de las 10.30, y hasta las 16.30 no son horarios convenientes para exposición solar. Y si eventualmente vamos a realizar algún deporte, debemos adecuar la protección solar necesaria para que el paciente no tenga ninguna problemática. Indudablemente acá debemos utilizar pantallas solares o protectores solares de un coeficiente bastante elevado para que pueda estar haciendo su deporte o su esparcimiento sin mayores peligros, por cierto. ¿Cómo es el tema de la pantalla? Porque dicen, no, tiene 65 de pantalla, tiene 50. ¿Qué es lo que significa ese número? Bueno, básicamente siempre hablamos de protectores solares. ¿Cuáles son las características? Los protectores solares tienen benzofenona, que es un producto químico, y siempre lo que tienden es filtrar parte de las radiaciones y otras repelerlas. La que más problemas nos da nuestra piel es la UVA, que es la que es carcinogenética, la que tiene problemas y que cambia la histología y la fisiología de las células de la piel. Las pantallas solares tienen otra situación distinta. O sea, repelen directamente las ultravioletas de tipo B, que son las que producen envejecimiento prematuro de la piel, y las quemaduras, que hacía referencia Juan Carlos, y las UVA, que son las carcinogenéticas. Entonces, estas tienen un coeficiente de penetración muy alto que no le permite a que las radiaciones ingresaran a nuestra piel. Básicamente, la diferencia es que son mucho más espesas y son cosméticamente poco reales para poder utilizarlas, porque evidentemente el paciente prefiere no usarlas, porque no se puede utilizar tampoco otro tipo de cosméticos agregados, y tienen mucha viscosidad. Y después están los filtros solares, que sí tienen un coeficiente mucho más bajo y permiten la filtración de algunas radiaciones, y que son las que habitualmente... Exactamente. Que los aceites no es de tanto de protección, sino al revés. Es todo lo contrario, claro. Entonces, por allí, esa tendencia de que el broncearse es más saludable, no es tan así, Juan Carlos. La vitamina D, sí. La vitamina D es una importancia radical y fundamentalmente en la dermatología como metabolismo que se produce a través de las radiaciones solares. Pero, ¿cuánto es lo que debe exponerse una persona con la necesidad de sintetizar esa vitamina D que se hace a través del sol? Y un espacio de tiempo corto, entre 10 a 20 minutos, tres veces por semana, es lo justo y necesario para hacerlo. Y recordar que esa vitamina interviene básicamente en la metabolización del calcio. Entonces, para los adultos mayores y para los niños, es fundamental para evitar patologías como el raquitismo en los niños, o como la osteopenia o otro tipo de patologías que se pueden producir en el adulto mayor. ¿Las pecas son cicatrices? Las pecas son manifestaciones cutáneas de hiperpigmentación producto de algunos fototipos de pieles en los cuales evidencian el paso del sol y que son liberaciones de melanina en forma puntual y fundamentalmente se da en la zona facial. ¿Cómo es más importante mantener hidratada la piel? ¿Bebiendo agua o con emulsiones, con productos? Todo es útil, Patricia. Tanto la hidratación, que básicamente debe estar proporcionada arriba del litro y medio, dos litros de agua, de la forma que sea, en infusiones, en los energizantes, en bebidas no alcohólicas, por supuesto, saludables y naturales, y también del agua, por cierto. Y también la hidratación externa a través de emulsiones, de geles, de cremas, según las características de la piel. Un paciente que tiene problemas tiroideos y lógicamente tiene que utilizar una crema porque la emulsión la va a tener que colocársela varias veces al día y por ahí es medio incómodo estarse poniendo cremita permanentemente. Uno tiene que entender y adecuar la realidad a cada uno de los pacientes. ¿Qué tipo de manchas o lastimaduras tienen que preocuparnos de ir a consultar? Bueno, básicamente nosotros siempre hacemos una evaluación a través del autoexamen o le educamos a nuestros pacientes o a que eventualmente vaya a hacer una consulta de que debe tener ciertas características, las lesiones que se puedan presentar y fundamentalmente hacer hincapié en este tema del fototipo de piel. Las pieles más blancas se defienden muy mal del sol. Entonces allí tenemos que tener en cuenta ciertas y diversas variables que se tienen en las cuales debemos ver los bordes de las lesiones, los síntomas que pueden presentar, la coloración en el caso de los lunares, por así decirlo, o alguna lesión eventualmente preoncológica o precancerosa que ya manifiestan un síntoma determinado como el prurito, picazón, o como el fotodaño de la piel que se hace muy evidente en quemaduras o exposiciones. ¿Las camas solares son tan peligrosas como el sol directo? Porque hay mucha gente que dice yo tomo camas solar y con eso no tengo problema. Yo las defino como camillas de radiación. Por ahí es un poco antipático este término, pero es lo más exacto a la realidad que uno debe acomodar y debe vincular a nuestros pacientes. Yo creo que esto es una mala alternativa, produce un daño térmico mucho más importante y por allí no es lo más educado. Más en San Juan que tenemos sol permanente. No, seguro. No dicen Londres que ya no tiene sol, acá hay sol. Con cuidado tiene mejor efecto que la cama solar. Tenemos que diferenciar lo que es la cama solar de las radiaciones ultravioletas de banda angosta, que son terapéuticas, son distintas, que son cabinas solares para tratamiento de diversas enfermedades de la piel. Por ejemplo, la psoriasis. Entonces las radiaciones ultravioletas de banda angosta, un bebé de banda angosta, son tratamientos paliativos para ciertas patologías y que también nos pueden solucionar algunas otras patologías de tipo autoinmune como el vitíligo. Es una herramienta, pero no es algo terapéutico, no es algo... Tomar sol para el que tiene psoriasis o vitíligo en los horarios adecuados y todo le puede hacer bien. Saludable y es aconsejable, saludable. Por eso la psoriasis evoluciona en brotes en épocas de invierno y le juegan contra también la estación seca que habíamos manifestado. En el verano, en esta patología, se beneficia mucho el paciente. Al igual que el acné. El acné en el verano se reduce sustancialmente y los pacientes jóvenes o adolescentes andan mucho mejor. No se ve mucho, pero sí son complicados. Los cánceres que tienen que ver con zonas blandas como los labios o esas cuestiones. ¿Qué es lo que hay que ponerse de protector ahí? Bueno, vienen protectores solares labiales. Entonces, fundamentalmente son de un porcentaje o un coeficiente mucho más pequeño que el que habitualmente utilizamos en la piel. Pero básicamente, no solamente debemos cuidarnos la piel, sino también los anexos cutáneos, en los cuales también sufren deterioro, por cierto. Pero allí es poco aplicable esa protección solar. Por eso, el uso de gorras, por ejemplo, para protegerse de la deshidratación, que si bien no está vinculado directamente, pero tiene una relación directa. Y también protectores para las uñas, porque también sufren deterioro en menor medida, porque el complejo ungueal se defiende mucho mejor. Pero sin lugar a dudas que también en los fototipos de piel, por allí más blancos tienen esta problemática también, no solamente en la piel, sino en fanerios. ¿Con los autobronceantes qué incidencia tienen la piel? Bueno, los autobronceantes son como maquillajes. Son como maquillajes. ¿Te duran un tiempito? Sí, sí, y generalmente tienen protección solar baja. Son para ir a... Hay que tener más cuidado con la alergia más que todo, que no sea alérgica a eso. Claro, lo utilizan más las mujeres como una cuestión eventual para una fiesta, cuando están muy blancas. Y bueno, es una alternativa, que es válida, por cierto, porque no solamente es el sol el dañino, sino también estas lámparas. Hay que tener en cuenta, producen más o menos daño según la calidad de las lámparas. ¿Las remeras que vienen con filtros sirven? Algunas sí, otras no. Hay que tener en cuenta. Tenemos que hacer preponderancia en que tienen que ser remeras claras. Las remeras oscuras atraen más el sol y producen un daño térmico mucho más importante. Por eso hay que tener en cuenta esos aspectos que son totalmente racionales y que indudablemente también son otra herramienta que le damos a nuestros pacientes para adecuar a la realidad que tenemos en San Juan. Sobre todo a los niños, es muy común que se las coloquen para entrar a la pileta, que es un tipo de surf, en donde vienen con protector solar, digamos la remera. La cultura de Oceanía, por así decirlo, tiene estos vínculos directos con la protección. No solamente con la fotoprotección, sino también con la indumentaria de vestido para hacer esos baños solares, o sea, los baños en la playa, y en los cuales van a haber muchas veces con prendas a la gente. No solamente con mallas largas, sino también con algunas, particularmente algunas remeras, manga larga y generalmente de color blanco. Antes hay una creencia que cuando uno se quemaba la piel, si le daba el sol, mejoraba. ¿Eso es verdad o para, de alguna manera, disimular las marcas de las quemaduras? No, no. Esta idiosincrasia que tenemos nosotros los argentinos, que particularmente verse bronceado, es verse más saludable. No es tan así, como lo decía en un principio. Las quemaduras hay que tratarlas inmediatamente. Para eso tenemos, dentro de la industria farmacéutica, un arsenal y una posibilidad cierta de tratamiento para evitar que las quemaduras nos perjudiquen. Porque esas quemaduras, cuando, como yo señalaba, que la piel tiene una memoria predictiva de lo que le va a suceder, indudablemente después se va a evidenciar y se va a transformar en un verdadero problema y un verdadero desafío para que nosotros abordemos a nuestros pacientes desde el punto de vista, a veces, oncológico. Muchas gracias, consejero. Con Patricia hablábamos la semana pasada, nos había llamado la atención un padre que vio llegar a su hijo de madrugada con objetos que presumió él que no eran del hijo, que eran robados, lo llevó a la comisaría. Hoy nos enteramos que durante el fin de semana una persona vio llegar a sus dos hijos con celulares que no eran de ellos, también los llevó a la comisaría. Y le queríamos preguntar a la jueza, primero si era común, y después, si hay algún tipo de ayuda, contención o lo que fuese a esa familia que quizás con ese acto lo que está tratando es salvarlo de otros problemas a sus hijos más allá que hayan cometido delitos. No es tan común. O sea, hay algunos casos, hemos tenido nosotros cuando hemos estado de turno, algunos casos en los cuales la mamá o el papá han visto que su hijo llegaba con algún objeto de duro su origen y por supuesto los han llevado a la comisaría, ya sea que hayan llevado al chico a la comisaría junto con el objeto o hayan llevado a la comisaría los efectos directamente de lo que ellos presumían que era un delito. No es común, sí es bueno que los padres lo hagan porque además les están enseñando también el respeto a la ley, el respeto a lo que se debe hacer, el no quedarse con lo ajeno, pero, a ver, vos me decís un tipo de ayuda. En realidad, muchas veces esos chicos este tipo de hechos delictivos lo hacen porque tienen alguna problemática de adicciones o para algo necesitan el dinero, es decir, algo les hace que busquen, digamos, cometer un delito para conseguir esa suma de dinero. En este caso, para la problemática de adicciones, sí, en la provincia de San Juan existe la dirección de abordaje integral de las adicciones que tiene lugares de internación, ya sea para tratamiento ambulatorio o una comunidad abierta como es el Proyecto Juan. De todas maneras, no existe acá en la provincia de San Juan para una comunidad cerrada para el tratamiento, sí se hacía a través del Ministerio de Desarrollo Humano el traslado fuera de la provincia de San Juan a Casa del Sur en Buenos Aires, bueno, que en esto por la situación del COVID no se está haciendo y aparte en su momento se evaluará qué pasará con los chicos que en algún momento ahora, con esto que la provincia ya ha sacado el tema del alojamiento en los hoteles, los tenemos que traer también de Buenos Aires porque ya han cumplido con su tratamiento. Ahora, lugares de orientación para la gente que entra en conflicto, bueno, la dirección de niñez tiene un montón de programas para los niños que están en conflicto con la ley, donde los padres, bueno, van a pasar los niños por distintas etapas que son de abordaje territorial, donde, bueno, a algunos se les puede orientar sobre cierto tipo de actividades que deben desarrollar los niños que no están relacionados, por supuesto, con el conflicto con la ley. Por supuesto, cuando le llega la causa, usted lo tiene que ver más de, bueno, corresponde una sanción y qué tipo de sanción, pero pide una cuestión que tenga que ver con alguna cuestión de compromiso, a ver, bueno, qué pasa con la familia, qué es lo que necesita, cómo se puede ayudar. Mira, ahí es que nosotros tenemos dos tipos de evaluaciones. Primero hay que ver si es punible o no punible el chico. Si el chico no es punible, nosotros le damos intervención inmediata a la dirección de niñez, adolescencia y familia, que es quien va a sugerir las medidas restitutorias de derecho. Esas medidas restitutorias tienen que ver con esto que vos decís, hacer un abordaje integral de la situación del chico, ver si va a la escuela, no va a la escuela, si hace tratamientos médicos, si tiene una problemática de adicción y si tiene una problemática neurológica, si alguna vez lo llevaron al médico, porque a veces estamos hablando de controles básicos y el chico no ha ido nunca al médico y por lo tanto no sabemos si su estado de salud es el adecuado, digamos, o tiene alguna desnutrición o tiene algún otro tipo de problema. De base a ese abordaje y a ese informe que nos hace la dirección de niñez, nosotros podemos imponer, más allá de que el chico sea inimputable y que no va a tener responsabilidad penal, podemos imponer una serie de medidas restitutorias de derecho para garantizar estos derechos que están vulnerados o que están en peligro. En el caso de que sean los... Es decir, por más que alguno lo vea como una sanción, en realidad lo que se está haciendo es proteger al chico. Exactamente, por eso se llaman medidas restitutorias de derecho. En realidad, si la gente a veces esto de que le impongas, por ejemplo, un tratamiento psicológico o un tratamiento... Bueno, en realidad lo que estás garantizando es el derecho a la salud o incluso en algunos casos le estás garantizando el derecho a la vida si la problemática de adicciones es muy severa. Y en el caso de que sea una persona imputable, es decir, que tenga más de 16 años o que los delitos tengan una pena privativa de la libertad de más de dos años, y en ese caso nosotros sí, nosotros tenemos que establecerle lo que se llama medidas socioeducativas. El mismo Código de Procedimiento de la provincia enumera una serie de medidas socioeducativas que no pasan necesariamente por el alojamiento en el Instituto Nazario Benavides, que es un régimen de comunidad cerrada, sino que pueden, dentro de estas medidas, vos le podés imponer el tema de, por ejemplo, que realice un tratamiento por su problemática de adicciones, le podés imponer como medida... Que vuelva a la escuela, por ejemplo. Que vuelva a la escuela, sí. Nosotros hemos impuesto mucho eso, el tema de la escolaridad. Nosotros a veces también les exigimos que se presenten por el juzgado una vez al mes para contarnos, por ejemplo, en qué situación están, si están haciendo un oficio, si no están haciendo. Les exigimos que nos acompañen los certificados de escolaridad. Ahora, bueno, con esto de la virtualidad, por ahí el tema del certificado no es tan fácil de obtener, pero sí que, bueno, que nos garantice que haya ido cumpliendo más o menos con el tema de la escolaridad. Yo siempre soy una convencida que la educación es una de las maneras en que vos puedas prevenir los delitos. Es decir, si vos analizás, ves la cantidad de chicos que están en conflicto con la ley y el grado de escolarización que tienen, te das cuenta que generalmente o han terminado de casualidad la primaria o han hecho primer año de la escuela secundaria. Y la mayoría queda ahí. En los casos en que el padre o la madre van a la policía a denunciar al hijo, tienen una herramienta a favor, me imagino, desde la dirección de la ley del juez, que es la familia quiere cambiarlo. Pero, ¿qué pasa cuando la familia es la que lo induce o incluso que se haga cargo de un delito porque es menor de edad y no va a tener una pena tan grande? Sí, Juan Carlos. Estamos planteando dos situaciones distintas. En el caso del ejemplo que vos dabas al principio, es una familia que obviamente va a favorecer a que el chico produzca un cambio en que asuma la responsabilidad del hecho. Y no es que estamos diciendo que confiese, sino que asuma lo que hizo y tenga las posibilidades de cambiar y decir, bueno, yo la ley voy a respetarla. Está bien, tuve una causa, pero no voy a volver a cometer hechos delictivos. En el otro caso, tenemos chicos que verdaderamente, en razón de que son inimputables, la familia como tienen 15, 14, 13 años, muchas veces facilita que cometan hechos delictivos, supuestamente ya sea para sostener al resto de la familia o se hace, termina siendo responsable de hechos que no han realizado. Y terminan encontrándole los efectos bajo la cama del que es menor de edad y no del adulto que había cometido el hecho delictivo. Nosotros ahí sí, todos los abordajes que realiza la dirección de Niñez tienden a esto, es decir, estos informes sociales donde nos van a servir para ver qué indicadores hay dentro de la familia, si esta familia lo va a contener o no. Nosotros tuvimos casos de que, por ejemplo, teníamos un chico que cuando teníamos los turnos bimestrales, yo te digo, en esos dos meses que teníamos de turno, fácilmente nosotros teníamos ingreso de ese chico 10 veces en los dos meses, 10, 12 veces. Y el chico tenía 14 años y era inimputable, no tenía responsabilidad Pero ahí, si no se hace, es decir, si tiene 14 años y cada vez que pasa algo se lo devuelven a los padres, va a ser hasta que algún día entre a robar y le peguen un tiro. Entonces lo que hicimos es directamente, bueno, vamos a hacer otro tipo de abordaje. El chico debe tener otro tipo de problemáticas, no solamente el tema de la cuestión social de que esta era una mamá que no se ocupaba mucho delicto. Y tenía una problemática de adicciones, entonces lo sacamos fuera de la provincia de San Juan, fue a hacer el tratamiento a Casa del Sur y la gran preocupación de la madre era... ¿Un caso que lamentablemente tuvo mucha difusión? No, 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 no fue el caso de Mario, no fue el casito de Mario. Le puedo decir el de Marito. Que también se fue de la provincia para protegerlo. Claro, que se fue de la provincia, pero este chico ya tenía conflictos con la ley desde que tenía 9 años de edad. El primer tratamiento que hizo, bueno, acuérdate que él estuvo dos años fuera de la provincia de San Juan y de ahí se escapó de Casa del Sur. Y volvió acá a la provincia de San Juan, yo creo que en este, hace por lo menos el año pasado que ya había cumplido la mayoría de edad, creo que fue detenido por flagrancia y ya debe estar en el servicio penitencial. A ver, pero en el caso de él, lo que pudimos detectar, en el caso que vos mencionabas recién, lo que pudimos detectar es que era un chico que más allá de que no tenía una familia que lo contenía y tenía una familia expulsora y poco contención y nunca había ido terminado a la escuela, era un chico que tenía una problemática psiquiátrica. Entonces, es decir, por más intentos, mira, que en el caso de él intentamos con todos, hasta intentamos con un sacerdote buscarle deportes, buscarle 1800 alternativas y no, el tema es que él tenía un conflicto con la autoridad, entonces nunca lo iba a aceptar porque es su componente, es su estructura de personalidad. ¿Qué pasa en esta época? Ahí no podíamos, ahí el derecho se de frente a esto, o sea, hay algo que no podías cambiar. ¿Libre? Porque en algún momento iba a estar con un delito grave. No, 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 no podías quedar libre, por eso, bueno, en definitiva se establecieron medidas de encierro, pero sabes que en definitiva todo lo que hagas sobre él para cambiar su conducta, no va a funcionar, porque hay un tema de personalidad que no lo vas a poder cambiar. En el caso del otro chico que yo te contaba, el chico hizo el tratamiento en Buenos Aires, la que se oponía era la madre, la madre te decía frases como a mi hijo me lo van a traer en una bolsa negra de allá en Buenos Aires, y yo le preguntaba, ¿y usted cuándo lo mandaba a robar? Le digo, ¿nunca pensó que lo podían matar? Entonces el chico hizo el tratamiento en Buenos Aires, quebró la relación con la madre, porque la que lo llevaba a cometer hechos delictivos era la madre, y se fue a vivir con un padre al cual poco trato había tenido, pero un padre que le garantizó y le siguió garantizando después su derecho a la educación. Y se hizo cargo, que hasta ese momento, mientras el chico estaba haciendo este tipo de conflictos, el padre se había mantenido alejado por la conflictiva con la mamá, es decir, muchas veces los chicos son fruto de esto, es decir, estos padres de que bueno, frente a este conflicto no saben qué hacer. Nosotros hemos tenido muchos casos en los cuales los padres no quieren ir a retirarlo de la comisaría. Pero que tampoco es lógico, es entendible, pero tampoco los padres pueden decir, no lo quieren retirar, que sea un problema del Estado, porque el Estado... Claro, yo lo entiendo, pero nosotros no podemos hacernos cargo, porque a veces los chicos han cometido una contravención, y te dicen, yo no voy a retirar porque estoy cansado, estoy cansado de que este viva cometiendo hechos delictivos. Bueno, pero la solución pasa por otro lado. Quizás pasa porque le des más educación, le hagas hacer más actividades en tu casa, le garantizas una actividad deportiva, bueno, en este momento por ahí el tema del deporte es complicado, pero bueno, lo pongas a leer, te pongas a hacer cosas con él, pero no dejarlo encerrado en una seccional de policía, porque tampoco la policía va a solucionar el conflicto. ¿Y qué hacen, por ejemplo, cuando van? Que muchas veces pasa, y en esta época son chicos que vemos en los partes diarios de la policía, se escapó, lleva dos días, vuelve otra vez y hay que hacer un operativo y buscarlo, y esos chicos viven así años. Mira, el tema es el siguiente ahí, Patricia, lo que vos estás planteando es una problemática que nosotros la teníamos cuando teníamos la competencia en materia civil con los ingresos de las causas, porque el tema del abandono voluntario de hogar no es una conflictiva del derecho penal, no es un delito, es decir, que se vayan no es competencia de un juez penal, es competencia ahora de un juzgado de familia o de un juzgado correccional por la posible comisión de que sea víctima de un hecho delictivo. Ahí lo que vos tenés que hacer es dar la intervención a los organismos de control, o sea, a la dirección de niñez que a través de un organismo, incluso por ahí ellos lo derivan, a los municipios para que algunos de los programas de los municipios más cercanos al domicilio del chico puedan, digamos, evaluar la situación. Porque indudablemente estamos hablando de un chico que si permanentemente está en conflicto con la ley, yo te puedo garantizar que lo más probable es que no vaya a la escuela. Hay chicos que tienen tratamiento por bipolaridad y no toma medicamentos. Bueno, eso que vos me estás hablando, bueno, ese es otro de los grandes problemas que nosotros tenemos, los chicos con enfermedades mentales de los cuales casi no se habla, son como invisibilizados dentro de este sistema y que tenemos un montón de chicos con problemas psiquiátricos o enfermedades duales, que no tenemos lugar para hacer tratamiento en la provincia de San Juan, que hay pocos lugares en el país para hacer tratamiento y que no todos los tratamientos que se hacen son serios. Es decir, por ahí ellos te dicen sí, lo vamos a aceptar al dual, pero ante el primer conflicto con el chico lo devuelven a la provincia y vos tampoco tenés otro lugar donde alojarlo. De ahí la importancia de programas como el de Mil Días o lo que hace Conin, porque chicos que con un año, dos años no están bien alimentados quizás son disminuidos mentales para toda la vida. Claro, y es que, a ver, el tema es que... Hay que preocuparse cuando son muy bebés, no después cuando tienen 16 años y son incontrolables. Y ahí lo que vos estás marcando, Juan Carlos, es el tema de que no siempre las soluciones se dan desde el derecho penal. El derecho penal es la última intervención que debe tener el Estado para eso. Es la última ratio, pero en definitiva terminamos tratando de resolver por el derecho penal cuestiones que deberían haber sido resueltas en materia civil. Es decir, frente a un chico que tiene alguna problemática y que los padres no pueden, tienen la medida de protección de personas que está garantizada en el Código Civil en el cual ellos pueden pedir que se le realice una evaluación al chico y que se busque el tratamiento más adecuado para su problemática, ya sea una problemática neurológica, sea una problemática psiquiátrica, sea una problemática de adicción, o sea una problemática combinada de varias de esas situaciones, porque muchas veces los chicos para controlar o para atenuar su problema psiquiátrico terminan consumiendo porque se sienten mejor cuando consumen y le agregan a ese problema algo que es mil veces peor que el tema de las adicciones. Entonces, en definitiva, antes tenían un problemita y ahora pasan a tener un problema mucho más grave, pero ellos creen que a través de eso están controlando la situación. Y en eso, bueno, una de las cosas que es bueno que ustedes, o sea, con esto de que permitan hablar de este tipo de cosas, es el tema de que acá en la provincia de San Juan vamos a tener que crear en algún momento una comunidad que sea cerrada para el tratamiento de adicciones. Con una comunidad abierta no nos ha funcionado. Los chicos institucionalizados desde el punto de vista del derecho penal, o sea, los chicos que están en conflicto con la ley, ingresan al proyecto Juan y durarán una semana, porque no tienen voluntad tampoco para el tratamiento, porque los tratamientos son impuestos desde lo judicial, son compulsivos. Y ese tipo de tratamientos, obviamente, no funcionan, porque es un régimen de tratamiento más voluntario que... ¿Ustedes están viendo, doctora, en este último tiempo, nosotros lo vemos por los policiales que les deben llegar, chicos que tomando, que es una droga, terminan o punteando, hay un asesinato ahora que se está viendo, se está investigando, y esa es, digamos, la primera... O sea, droga más barata, pero más peligrosa. Sí, lo que pasa es que el alcohol no se considera, desde el punto de vista social, no se considera como una droga. Y es peligroso, es complicado. Aparte, bueno, tenés que ver en los niveles de intoxicación que llegan los chicos, que no es que se tomen una copa, porque no solamente mezclan el tema del alcohol con otras drogas, toman con pastillas. Entonces, en definitiva, a los niveles de intoxicación que llegan, jurídicamente podríamos llegar a ver que algunos de ellos son inimputables, precisamente por el grado de intoxicación al cual han llegado. Muchas gracias.